Puede ser un arte y también es un deporte como una nueva actividad física. Hablo del twerk. Es una danza tradicional de origen africano. Consiste en mover los glúteos apoyándose en las caderas, piernas y rodillas. Le hablamos del twerk. Y en la capital del estado, Chepanecos tuvieron la oportunidad de aprender este arte por una profesional. Con la finalidad de que las chicas o las personas se sientan más a gusto con su cuerpo. Aprender a disociar un poco la cadera, a aprender a cómo conformar una coreografía con estos mismos movimientos. Y así al mismo tiempo hacer un entrenamiento un poco intensivo dentro de la clase. Para que la gente pueda quemar calorías, pueda divertirse y pueda hacer más que nada ejercicio cardiovascular. Para bajar de peso. Una práctica que se ha hecho muy popular últimamente, sobre todo en las mujeres. Motivadas a aprender. Aprender y a ver qué de nuevo trae la maestra. Una práctica sensual obviamente no discrimina. Al contrario, es un baile adecuado a la mujer y también al hombre, por qué no. Y todo lo contrario, nos venimos a aprender y a bailar. Y es que es sumamente benéfica para la salud y el cuerpo. Ya que es considerada de alto impacto. Y aún con ello es mucho más divertido que hacer solo cardio o pasar horas en el gimnasio. Es bonito aprender. Aprender mucho, aprender a toquear. Esta actividad es capaz de aumentar también el tamaño de los glúteos y piernas a través de bailes y movimientos pesados pero armoniosos. Que nos invitan a disfrutar del ritmo de una canción a partir de la sensualidad. Para que al final tengan un mejor cuerpo, una buena alimentación y también pues tonifiquen y se sientan a gusto con su cuerpo. Como todo ejercicio que lleva un cachetero y que lleva una media o que a lo mejor va un poco destapado, siempre pues es motivo de...